Mirando las estrellas El cielo, poniendo la mirada hacia el cielo Pidiéndole a mi Dios me consuele Si estoy llorando Si estoy llorando Ya no quiero seguir pagando Ya no quiero seguir cantando Ya no quiero cantarle al mundo No, y no A ese mundo malo Rescátame en este lugar Mi Dios Ya no quiero caminar atrás Yo quiero seguir esa luz Es mi Señor Jesús Rescátame de este lugar Mi Dios Ya no quiero caminar atrás Yo quiero seguir esa luz Es mi Señor Jesús Mi Dios Mi Dios Mi Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!